En principio, quiero hacer una pequeña aclaración, antes de que comience cualquier tipo de preguntas, que tienen que ver con cómo fue usado lo que yo dije la noche del partido, donde habíamos acabado de perder un partido más de local, y vine a la conferencia de la prensa con la cabeza todavía a mi revolución. Independientemente de eso, voy a aclarar lo que dije, y que se malinterpretó, y que también algunos medios lo mostraron, o la mayoría de los medios lo mostraron cuando yo dije que había una barra incondicional detrás del arco, que había acompañado durante toda la etapa de 10 años en la B, que seguía acompañando cualquiera fuese el resultado. Yo lo que dije, que tiene que ver con que no importa lo que dice la gente, tiene que ver con que cuando llegamos a la institución y estuvimos 11 fechas invictos, y se vendía la camisa del entrenador, y la gente la compraba, y coriaba mi nombre, no era ni Vandal, ni Pedro Guardiola, y tampoco hoy, que se nos están llegando las victorias de local, y que con el equipo le cuesta bastante ganar, soy el peor del mundo. El mensaje de la pasión es un mensaje que viene tenido de eso, de pasión, cuando uno gana es Dios y cuando uno pierde es el diablo. Entonces, en ese sentido, es lo donde uno se tiene que aislar y trabajar con su grupo, con su cuerpo técnico, de la mejor manera, independientemente del comentario externo, porque el comentario externo de los medios y de la gente que asiste al estadio, es un comentario tenido de exitismo. Entonces, de la misma manera, os lo voy a decir, no importa lo que dice el periodismo, no importa lo que dice la gente, uno se tiene que aislar y tiene que trabajar de acuerdo a sus convicciones. Cuando llegamos, ganamos, estuvimos 11 partidos invictos y eliminamos al superlíder, se vendían mis camisas y no era el guardiola. Y hoy, que el equipo le cuesta ganar y que desde las tribunas surgen gritos en contra del entrenador, en este caso, en contra mí, tampoco soy el peor del mundo, ni mucho menos. Siempre llevé adelante un trabajo serio, siempre llevé un trabajo pensando en lo mejor para el equipo, para la institución. Y aislarse del medio exterior es la manera de poder recorrer los caminos más claros, o los caminos más seguros, en pos de lo mejor para el equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!